Muy buenos días para todos. Mi nombre es Susan Rodríguez Rodríguez, rectora de la Universidad Inca de Colombia, institución de educación superior ubicada en la ciudad de Bogotá. Hoy manifiesto nuestra gratitud por el apoyo recibido de parte del FOESER. El poder acceder a recursos económicos durante el 2021 nos permitió implementar iniciativas que contribuyen a la sostenibilidad institucional. Hablamos de la creación de programas virtuales, de la ejecución de eventos en plataformas digitales e incluso de la ejecución de proyectos de cuidado del medio ambiente y de fortalecimiento del bienestar para mitigar los impactos del COVID-19. Reitero nuestro agradecimiento al FOESER por el apoyo recibido para cuidar la joya histórica y pedagógica que es la Universidad Inca de Colombia.